Aunque en este mundo Aunque en este mundo No tengo riqueza Ni reina en sus manos Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh dice Dios Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh dice Dios Yo te seguiré Jesús Te la pago Yo te seguiré Yo mi padre Yo te seguiré 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 Oh dice Dios Gracias por ver el video